¿Cómo se llama, señora? Ana Josefa Medina Doña Ana, ¿qué aconteció? Bueno, pastor, viniendo yo los lunes, ¿verdad? En primer lugar, yo soy muy bendecida en mi negocio En segundo lugar, mis hijos Tengo dos hijos en Estados Unidos El pequeño ya compró su casa Y el mayor, pues también ya está comprando su casa Va y tiene su carro del año también Y somos muy bendecidos ¿Dios bendijo a usted en su negocio? En mi negocio ¿Y Dios bendijo a sus dos hijos? A mis dos hijos que están en Estados Unidos también ¿Cumpró casa? Compró casa, mi hijo pequeño, sí ¿Entonces usted está contenta? Estoy contenta ¿Cuánto lunes que usted viene acá, usted pide por ellos? Yo pido por mis hijos, sí Y también cuando usted dio la palabra de Dios Tenía un cipote también, mi hijo también Porque tengo un montón de baroncitos, ¿verdad? Entonces él no tenía trabajo también Entonces le digo yo, anda en el nombre de Jesús Le digo yo, y llevarle, digo yo Esta palabra que me dio el pastor al trabajo Y a otro día le dijeron a él que fuera a trabajar Ahí está trabajando ¿Me ha respondido? Me ha respondido Y también mi hijo no viene a la iglesia Y él es diezmista Yo traigo el diezmo de él siempre Aunque él no venga Aunque él no venga ¿Vale la pena? Vale la pena, sí ¿Qué usted ha aprendido aquí, Louris? Aquí he aprendido muchas cosas, pastor Aprenderla, como dice usted, a usar la fe, va Y cuando uno va a su casa Ir con todo el ánimo a trabajar Yo cuando llego de aquí voy a trabajar en la noche Está ligado, va a reventar Amén ¡Gracias!